El psicotema de hoy. Estamos programados para huir ante un peligro. Cuando nos enfrentamos a situaciones límite de angustia, miedo o peligro, nuestro cuerpo activa unos mecanismos innatos que nos permiten huir para alejarnos del peligro. Dicho de otro modo, estamos diseñados para garantizar nuestra supervivencia y así de la especie humana. En estas situaciones límite en las que corremos un peligro inminente, se activan drásticamente las glándulas suprarrenales y generan adrenalina, una hormona que incrementa la frecuencia cardíaca y que contrae los vasos sanguíneos, preparando al cuerpo para hacer un esfuerzo físico de alta intensidad. Es por esa razón que somos capaces de emprender acciones casi sobrehumanas cuando estamos en un estado de pánico. Como por ejemplo, se ha dado el caso de madres que han logrado levantar coches u objetos muy pesados para rescatar a un hijo atrapado. Si quieres saber más psicotemas, suscríbete y comparte nuestro contenido. Nos vemos en los siguientes psicotemas. Hasta luego.